¿Qué haces, Reina? Bueno, muchas gracias. No eres para tanto, che. No, por Dios, mirá lo que es ese cuerpazo, deslumbrás. Imagino que trabajarás mucho ese cuerpo, ¿no? Sí, hay un laburo bastante arduo acá. Se nota. En realidad el año pasado con el bailando me cambió bastante el cuerpo. Y bueno, además fitness, o sea que me mato en el gimnasio, me mato laburando dos horas todos los días. Ahora estoy un poco abandonada, no estoy en mi mejor momento. Menos mal. Entonces yo soy un terreno baldío, yo, nena. No, no, callate. No, pero lo importante es entrenar y bueno, si a uno le gusta, darle para adelante, ¿no? No, pero aparte los resultados están a la vista. Lo más lindo son los resultados. Muy bueno. Vine porque me gusta haber estado tarnada, me parece que es algo divino, a disfrutar el evento, la pasé muy bien. Creo que es lo importante, más allá del premio. Para mí el premio son mis seguidores. ¿Cuántos seguidores tenés en Instagram, por ejemplo? Dos millones seiscientos y pico, ya casi siete. Dos millones seiscientos y pico. Me muero. ¿No te da como paranoia? A mí me siguen dos en la calle y me vuelvo loco. Me agarro una paranoia y me muero. No, la verdad es que estoy muy agradecida, la gente que me sigue en las redes sociales. Sé que tenés un proyecto muy lindo para la tele, nada más y nada menos que con Pampita. ¿Puede ser? Sí, vamos a estar con Pampita, haciendo Pampita online por Telefea, así que súper contenta. Mi primer programa como panelista, ocupando un lugar, así que para mí es algo espectacular. Este año estoy haciendo radio, show attack. Sale ahora Baniero 5, que soy la baniera. Es cierto, ¿ya grabaste tu parte? Claro, a ver, a ver, me queda grabar. Todavía este miércoles me voy para Mar del Plata para terminar de grabar la parte de la baniera de Jessica. Esperemos que el clima te ayude porque meterte en el mar ahora con este fresquete, mamita querida. Va a estar complicado. Ojo con lo que te pones, porque el frío es muy botón, ¿eh? Va a estar complicado, pero le ponemos garra, que es lo importante. Con la garra todo se puede. Gracias, reina, te quiero. Muchísimas gracias. Todo el éxito para vos. Bueno, muchas gracias, igualmente para vos. Pensará que misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá.